Hola amigos, ¿cómo están? Quisiera presentarles un nuevo video del primer capítulo de Happy Wheels. Y empezamos. El video en teoría estuvo malísimo, creo que nadie lo vio un asco el video en serio. Y ya está. ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Oh! 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 ¡Qué haces! ¡Opa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo que haces! Ah, y a veces que en esta parte puedes perder hasta el brazo, boludo, así que hay que tener cuidado. Una de las veces que yo lo hice casi pierdo el brazo. ¿Cómo te parió azotando? ¿Viste la concha de tu abuela? Ah, perdí el vierno, la puta madre. No sé cómo carajo puedo hacer eso. La concha de tu hermana. No me hacen que el pie. Vamos, vamos, vamos. No. No puedo pasar. Ah, por eso. Ahora sí, lo puedo pasar. Creo que este lo tenía que saltar. Sí. Ah, no, no, no. No pasa nada. Voy a editar la entrada. Pon el tren que bajar. Dale, dale. No, 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 no. Entra, entra, por favor. Entra, 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 entra. Sí, entró, entró, entró. Vale, dale, dale. Vale, vale. Mierda. No, no, no. Puta madre. No, la cabeza no. No, no. Revolta de un bobolo. Concha esto, abuela. No, no. No, no. No, no. Bien, esto se supone que lo tengo que tirar hasta allá, pero no me voy a decidir. Quiero tirar... Eh, dale, muévete. Eh, culiao. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Y ahora, ajá, creo que volvemos a... A la ciudad. Joder, ahora conduzco un... Dinosaurio. Mierda. Sí, ¿y cuándo se termina este nivel? Capaz que... La otra semana, o dentro de unos días, el último capítulo, ¿sabes? Y te voy a acabar, amigos, el capítulo de Happy Wheels.